Varios miembros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana se reunieron para formalizar una asamblea para dar a conocer el proceso de contrato colectivo. Este día he convocado a Asamblea Extraordinaria para dar la información del proceso que vamos de lo que es nuestro contrato colectivo. Hemos entendido que lo que es el contrato colectivo está plasmado en todas las leyes de la República. Ejemplo claro voy a poner la Constitución de la República, en su artículo 47, ahí lo dice. También lo dice la ley del Tribunal del Servicio Civil. Lo dice también lo que son los convenios internacionales ratificados por el mismo Salvador. ¿Usted qué quiere decir? Y voy a aclarar, si la ANSP que es una institución policial y ya tienen un contrato colectivo y bueno, ¿cuál es la excepción? Que si tranza la Alcaldía de Santa Ana no lo va a hacer. Pero damos gracias a Dios que es la primera alcaldía a nivel nacional que tiene que celebrar el contrato colectivo. Y aquí no es de que yo diga por ley, yo verdad. Aquí la ley lo está emanando que sí el señor Peñate Ardón y su honorable consejo tienen que sentarse. Ahorita solo estoy esperando que el Tribunal del Servicio Civil dé la sentencia a favor de los trabajadores municipales de Santa Ana donde le va a estar dando ya la autorización, le está dando una orden donde se tiene que sentar en la fecha, lugar y día, dónde va a ser. Así es de que eso es lo que espero y esperando en Dios que de ahora a mañana le viene la notificación al señor alcalde. El objetivo es construir un departamento jurídico con profesionales y expertos en la rama de derecho para así poder defender a los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía. Aplausos aclarando a todos los trabajadores municipales de Santa Ana. El contrato colectivo no es de que viene a retroceder el tiempo, a decir que van a llegar nuevamente de contrato. Entonces no, esto se llama mejorar todas las áreas laborales de todos mis compañeros y compañeras. Según palabras del secretario general, aseguran que les han violentado sus derechos, con sanciones, suspensiones de trabajo, traslados, despidos arbitrarios o despidos por motivos políticos. Con imágenes de José Polanco y Asenir Ramos, ATV Noticias.